El Ayuntamiento de Atitalaquia invita a toda la población a participar en la campaña de regularización en su predial, aprovechando los beneficios como son la condonación del 100% en recargos del 1 de noviembre al 13 de diciembre del año en curso, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 horas a 16 horas y sábados de 9 horas a 12.30 horas en las oficinas del impuesto predial. Amigas y amigos de Atitalaquia, buenos días. Yo quiero a través de este medio informarles que el gobierno municipal de Atitalaquia, el cual me ahorro en presidir, vamos a lanzar una campaña de condonación de recargos al 100% en el pago de impuesto predial para aquellos predios rústicos y urbanos. Esta campaña será del 1 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021. La invitación a todos aquellos que tengan algún rezago en este tema puedan acudir, van a tener una condonación del 100%. Muchas gracias.